¡Hola! Les saluda Plus Vázquez nuevamente y un nuevo video. Una partida de clasificatoria de lo que es en escuadra. Vamos a ver cómo nos va esta partida. Vamos a cogernos por acá la G18 a ver cómo nos va porque yo soy demasiado malo, digamos, con las pistolas y esa onda. Vamos a darnos por acá, vamos a la cama, mi amigo se sube arriba, espérame compañero que ahí voy por ti. Voy a ayudarte a masacrar cerebelos o cerebro, ¿cómo es la guapa? No sé, pincha de su máquina. ¡Ay, qué gracioso! No cabe duda que es un estúpido. Así que por allá ya vi uno ya, cinco vagas. Uy, no, uy, no, yo soy el bacteria. ¡El bacteria! ¡El bacteria! ¡Uy! ¡Activar Turbo! Una hora después. Ya lo dieron a mi compañero, vamos a curarlo, aquí yo te voy a curar. ¡Eres un grandísimo estúpido! Están dando, me dieron a mí, ahora véngame pues a mí, me dieron, me mataron, me matacaron y ahora te mataron a ti y estamos jodidos. ¡Sin huevadas! ¡Ahora es hora de decir, se sintió el verdadero terror! ¡Ay, no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Es hora de irme con Sean! Compañero, ahora tienes que vengarnos. Vamos uno a uno, así que estamos acá definiendo una gran partida. Nos están ganando, bueno, nos estamos en empates, estamos uno abajo y el otro también está abajo. Y uno, cada uno está con vida. Allá está nuestro compañero por el suelo, arrastrándose como un perrito sarnoso. ¡Muchas máquinas! En fin. ¡Vamos compañero, tienes que vengarnos, tienes que vengarnos bro, tienes que vengarnos! Esta partida se está viendo muy interesante, muy interesante. ¡Vamos bro! Creo que está por el lado derecho, por el lado... ¡Ay no, se murió! ¡Pero qué ha pasado! A ver, ahora nos agarramos un arma corta, una MP5. No sobra nada de dinero porque somos pobres. Agarramos casquito que nos ha comprado acá el compañero Pipilí. Así que vamos a empezar. Estamos acá en esta hermosa partida de escuadra de clasificatoria. Estamos ganando 1 a 0 compañero Pipilí. Y ahora vamos por acá, por este lado, a ver si podemos masacrar. La única forma que tienes que matar a alguien es que tus compañeros vayan adelante y tú atrás. Que ellos mueran y tú... Los remates. ¡Qué buen amigo soy! ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¡Sí! ¡Pícaro! ¿Qué? ¿No puedo cantar el pícaro? Es el momento más preciso. Veo gente muerta. ¿Dónde está? ¡Ay, lo diste, lo diste compañero! ¡Ay, lo mataste, bro! Vamos a juntarnos sus cosas por acá. ¡Uy! Vamos por acá. Los están masacrando por el lado de... ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está? ¡Queda uno, bro! ¡Queda uno! ¡Yo sé que podemos ganar! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Sin hacer nada! ¡Oh! ¡Ugh! ¡Vamos a... Comprar... ¡Ay, no quiero escopeta! ¡Quiero escopeta! ¡Escopeta es la que yo quiero! Vamos a comprarnos una pared blue. Dos pared blue. Ya, vamos a comprarnos por acá un honguito para que no se sienta parteado. ¡Honguito para estar duro, pe duro! ¡Sin huevadas! ¡Duro, duro! ¡Está duro, pe! ¡Eso no, drogo de mierda! ¡Sin huevadas! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! Vamos por este lado. Mi... Mi... Mi forma de jugar es distinta. Por ejemplo, si juego en este mapa, pues tan solo hago lo siguiente. Me pongo acá y espero que todos se maten. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¡Qué! ¡No puedo hacer eso! ¡Sin huevadas! ¡Tengo que hacerlo! Es distinto, pero así juego yo, pe sin huevadas. ¡Me escondo hasta que todos mueran! ¡Muchas máquinas! ¡En fin! ¡Ya veo una! ¡Muere, perro! ¡Muere! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi compañero Pipilí! ¡Vamos por este lado! ¡A ver si lo podemos dar! ¡Ay, ya lo vi a otro! ¡Ya lo vi a otro! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Abajo, compañero! ¡Dame un gran video! ¡Bien pensado, Woody! ¡Abajo! ¡Nada que saltarín, bro! ¡Soy el rey de los bravos! ¡O rey de los... No sé, pero un rey de qué quieres que sea! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya maté! ¡Queda uno! ¡Ese es el fantasma que está... ¡Ya muerto! ¡Cinco evadas! Yo sé que por algún lugar estamos... ¡Estás vivo! ¡Estamos cuatro versus uno! ¿Dónde estará escondido esta maldita rata? ¡Sale tu madriguera! ¡Ese niño rata! ¡Y se murió! ¡Le dio un infarto en el poto! ¡Ya se imagina! ¡En fin! ¡Ahí lo veo su cuerpo todo decaído, muerto! ¡Aquí están las moscas! ¡En fin! ¡Vamos a agarrar este de acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta lo voy a necesitar! ¡Agarramos una escopeta! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ponernos una recuperación! ¡Una pareglú! ¡Una granada! ¡Otra pareglú! ¡Nos queda una partida más y ganamos cracks! ¡Una partida más y ganamos cracks! ¡Esperemos ganar esta partida! ¡Tan épica! ¡Eh, vamos a empezar! ¡A ver si podemos ganar! ¡Espensin huevadas! ¡Quiero ganar! ¡Por mi primer video y pierdo! ¡Sería una fregada, no? ¡Ay, ay! ¡Parece hacker! ¡Le he dado varios! ¡Como no mueres! ¡Ay, ay! Creo que arriba ¡Pium! 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 ¿Quién te manda a estar ahí? ¡Ay, ay! ¡Pium! ¡Sale, sale, sale! ¡Te estoy esperando! ¡Aquí abajo te tengo un regalito, compañerito! ¡Uy, salió por acá! ¡Pium! Esto fue mi primera partida del Free Fire Yo soy Bruce Vásquez Yo me despido Y esto será Hasta el próximo video, querubín ¡Chao, chao! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil